Hola amigos, bienvenidos a mi canal.Queridos seguidores de Magazine en Español. La séptima entrega de Bambaz Kaviri, protagonizada por Anderchel y Burak Deniz, se estrenará el lunes 23 de octubre en Fox Televisión Turquía. El segundo avance del séptimo episodio se ha publicado en el canal oficial de YouTube. Ahora, compartiremos comentarios sobre este nuevo avance en español, inglés, ruso, italiano y portugués. En el segundo avance del séptimo episodio, en la primera escena, Leila y Kenan están teniendo una conversación. Leila menciona una decisión importante. Leila, he tomado una decisión. Kenan, preocupado, le pregunta por qué ha tomado esa decisión. Kenan, entonces, a partir de esta noche, somos dos extraños, ¿es eso? Kenan cree que Leila abandonará a Estambul y, con ello, también lo abandonará a él. Kenan está preocupado, ya que Leila ya no estará en su mundo y no la verá al despertarse por la mañana. Leila, sí, somos dos extraños, responde. Estas palabras duelen mucho a Kenan, quien ya no puede mirar a Leila y baja la cabeza. Leila también está triste, pero se ve obligada a tomar esta decisión. Luego, Leila se da la vuelta y abandona a Kenan. En la siguiente escena, los padres de Kenan, Turan y su madre, intentan resolver el problema psicológico que ha afectado a su hijo. Temen que esta situación dañe gravemente a Kenan. Turan, tenemos que librarnos de ese loco, se refiere a Katil Dogan, lo más pronto posible. Madre de Kenan, es nuestro hijo. Turan, ese asesino nunca podrá ser mi hijo. Turan es consciente de que la situación está dañando las relaciones familiares y poniendo en peligro la vida de Kenan. Deben librarse de Katil Dogan. En la siguiente escena, vemos a los padres de Leila. El padre de Leila se da cuenta de que su vida corre peligro. Madre de Leila, mira, la tranquilidad de nuestra familia depende de la desaparición de ese hombre. El padre de Leila carga su arma personal y planea matar a Katil Dogan. En la siguiente escena, Katil Dogan se disfraza con ropa especial y se oculta. Se dispone a completar el trabajo que dejó a medias. Su próximo objetivo es el padre de Leila, y al hacerlo, planea exponer a la persona responsable de los malos hechos del pasado y desmantelar toda la banda. En la siguiente escena, la madre de Kenan está muy enojada con su esposo por sus palabras. Madre, ese niño está enfermo, y ese niño es tu hijo, le dice a su esposo. A pesar de saber que su hijo es un asesino en serie, no guarda nada en lo que respecta a su hijo. Después de estas palabras, Turan toma medidas para resolver la situación. Buscará a Idris y a Dogan, ya que quiere salvar a su hijo de estos oscuros asuntos y buscar tratamiento. En la siguiente escena, Katil Dogan intenta llevar a cabo una redada en un refugio. El padre de Leila y su equipo también están allí. Katil Dogan está en el lugar, y ha planeado bien cómo completar el trabajo que dejó a medias. El líder de la banda pregunta, ¿dónde está él? El padre de Leila responde, vendrá, no te preocupes. Katil Dogan está en el lugar y está listo para terminar el trabajo. En la siguiente escena, Turan está junto a Idris. Turan, sin ti, nada de esto sería posible. Idris, nadie puede apartar a Dogan de este camino, responde. Idris, que está protegiendo a Dogan. Ahora también es el objetivo de Turan. Turan no puede soportar estas palabras y le dice a Idris, cállate y le da un puñetazo. Se desencadena una violenta pelea. En la última escena, vemos un juzgado. Leila y su padre están en el juzgado. Su padre ha venido a visitar a Leila, y posiblemente le contará todo lo que ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, alguien no quiere permitir que eso suceda y se produce un enfrentamiento en el juzgado. Leila está preocupada por lo que le pueda pasar a su padre. ¿Qué le ocurrirá al padre de Leila? ¿Cómo afectarán a Leila todos estos eventos? Todas estas preguntas tendrán respuesta el lunes. Esta serie de eventos complejos y peligrosos convierte el séptimo episodio de Bambasca Viri en un emocionante festival de suspense y emoción. La prueba de la relación entre Leila y Kenan, el deseo de las familias de proteger a sus hijos y la continua amenaza de Katil Dogan mantendrán a los espectadores expectantes. Parece que Bambasca Viri seguirá sorprendiéndonos en este episodio. Prepárate para el lunes, ya que este episodio estará lleno de profundidad emocional y escenas llenas de peligro y acción. Pulgar hacia arriba no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para seguir Bambasca Viri. ¿Eres fan de Ander, Chell y Burak Deniz? Mantente al tanto de las últimas noticias sobre la serie siguiendo nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todas las actualizaciones. Sigue de cerca las últimas novedades sobre Ander, Chell, Burak Deniz y la serie. Esta es tu oportunidad, suscríbete ahora y no te pierdas ningún detalle.